El alcalde de Santa Elena, licenciado Oscar Gómez, acompañado de miembros de la municipalidad y de autoridades locales, participó en la inauguración de las fiestas patronales de Cantón El Amate Centro, que son en honor a San Martín de Porres. La actividad inició con un alegórico desfile. 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 Por la gloria de esta tierra, llegaremos con verbo. El alcalde helénico fue el responsable del acto de coronación de la reina de la fiesta de Cantón El Amate. Los habitantes de esa comunidad disfrutaron de un concierto musical de parte de una institución educativa, la cual fue invitada a esa actividad. La actividad inició con un alegórico desfile. La actividad inició con un alegórico desfile. La actividad inició con un alegórico desfile. El alcalde helénico desfile de las fiestas patronales con el desfile de Correos, acá en el Cantón El Amate, sector Amate Centro, donde tienen un patrono muy bendecido, muy grande a nivel de la filigresía católica. Aquí tenemos muchos devotos de San Martín de Porres, un santo también que tiene que ver mucho con eso de que la iglesia poco a poco fui incluyendo a santos de color en su panteo, como se llamaba antes en el tiempo de la época romana, en su santuario, en su calendario litúrgico. La verdad que es importante destacar que esta comunidad es muy organizada, muy unida, una comunidad muy sana, donde la gente, los católicos, los jóvenes deportistas, los jóvenes organizados, la Junta de Agua, y todo el mundo trabaja por un objetivo, que es llevar recreación, llevar diversión, llevar la fe, cada uno de sus diferentes elementos, en diversas áreas, a su querida comunidad, como es Cantón El Amate. Así que como Comisión Municipal, como gobierno municipal, como alcalde complacido, de estar apoyando a estos jóvenes, a estas mujeres, a estos hombres, a estos niños, que hacen posible la alegría, la diversión para ellos mismos, ¿verdad? Y sobre todo, que estamos celebrando a un patrono como San Martín de Porres, repito, que es un santo que nació en Lima, hizo su labor en Lima, Perú, y que además se ha extendido por todo el mundo, ¿verdad? Con su mensaje de humildad y servicio a los demás y amor por el prójimo. Por darme esta oportunidad de dirigirme, decirle porque nos sentimos muy contentos, muy agradecidos, en primer lugar, de haberlos tenido a ustedes acá, diciendo partícipes de esta fiesta, luego igual a todas las autoridades, el alcalde municipal y su consejo, y a todas las fuerzas vivas de nuestra comunidad que han estado en esta linda tarde, donde hemos estado celebrando las fiestas patronales en honor al San Martín de Porres, un recorrido del correo ya tradicional en esta comunidad. Así que muy agradecido e invitarles a que sigamos disfrutando de estas fiestas, porque son para todos los del Cantón y de toda la gente que nos visita, decirles que están totalmente garantizadas, hay que ir al campo de las ferias, todas las noches se pone muy alegre y sin ningún problema. Así que hoy hemos estado en esta linda tarde aquí en la cancha de deportes de nuestra comunidad, donde tradicionalmente hacemos el desfile de correo. El licenciado Oscar Gómez dio por inaugurada la actividad que contó con la participación de autoridades y las comunidades, quienes juntos disfrutaron de todas las atracciones en el inicio de las fiestas de Cantón el Amate Centro. Para Canal 61 reportó Francisco Medrano.